Bienvenidos a lo más alto A lo más alto A lo más alto Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube Quisiera subir a la montaña más alta A la montaña más alta Más alta Y poder gritar Sube, 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 sube Sube, 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 sube ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! 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 ¿Estás preparado? Estoy lista. ¿Estás preparado? Estoy lista. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Sube! Estamos en lo más alto. ¡Sube! 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 ¡Sube!